Será una reñida disputa por el primer lugar en las categorías A y B de las modalidades Huasca y Carranga. Uno de los atractivos será la actuación de la agrupación musical Los Jornaleros, que triunfó el año pasado en la modalidad de Ganador de Ganadores. Igualmente va a estar el Carrangatón, que denominamos que es el gran bailatón de nuestras parejas de música campesina, que durante todo el año han estado visitando las veredas, y paralelo a eso está el gran bazar, el gran festival gastronómico de las colonias de estos sectores veredales, donde van a traer sus productos y a partir de las 6, 7 de la mañana van a estar ofreciendo desayuno y obviamente en la hora del mediodía vamos a tener almuerzo para toda la gente. Durante el año el festival recorrió la zona rural del municipio, llevando la música Huasca y Carranga a todos los rincones, la que disfrutaron centenares de florideños. Este año logramos estar en 17 sectores, que son prácticamente toda la zona rural de Florida Blanca. Allí cada domingo se presentaban cuatro agrupaciones y un jurado calificador iba tomando atenta nota de las participaciones. Al final de estos 17 domingos el jurado escogió las 20 agrupaciones más importantes y se hizo una selección para que se presenten el día domingo en la gran final. Además de preservar las raíces culturales, como la danza y la música, el festival les permite a las comunidades del sector rural reunir fondos a través de los bazares dominicales para realizar obras de baja intensidad pero muy importantes para sus zonas.